Las palabras correctas, un aroma perfecto Y como me convences al mirar Hicieron que te adoraran Este abrazo era tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple emoción me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar al corazón? Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función se acabó Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y dominar mis sentimientos Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple emoción me enamoró Y mi alma te creyó Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar al corazón? ¿Cómo haré para explicar al corazón? Que nada era lo que parecía Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función se acabó Las palabras correctas Un aroma perfecto Y como me convences Y como me convences al mirar Hicieron que te adorara Este abrazo era tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías Cuando decías que me amabas Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple emoción me enamoró Y mi alma te creyó Y mi alma te creyó Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré para explicar al corazón? Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función se acabó Y que la función se acabó